Palabra el asambleísta Ricardo Banegas. Señora Presidenta, señores asambleístas, hemos escuchado los informes de posturas que han presentado los señores asambleístas, miembros de la Comisión de Fiscalización. La verdad, pueblo ecuatoriano que me está escuchando, no tenemos que sorprendernos cuando al Pleno llegan informes en los que, por un lado, se dice que la salud es el principal problema que tiene el pueblo ecuatoriano porque no tiene medicinas, no hay atención, pero cuando se les presentan todas las pruebas, tanto documentales como testimoniales, parece que algunos compañeros asambleístas están de parte de las farmacéuticas y no del pueblo ecuatoriano. Yo les voy a relatar a ustedes, señores asambleístas, qué es lo que ha pasado. El mismo día que el señor Presidente de la República asumió la presidencia, dictó el primer decreto ejecutivo y dispuso que el Frente de Salud esté a cargo del señor Vicepresidente de la República. Y se dictaron varios decretos ejecutivos que a la larga permitieron cambiar el reglamento de la Ley de Contratación Pública. Y al hacer este cambio, se hizo la ley y se hizo la trampa. Y ya les voy a explicar por qué. Gracias a este procedimiento, el Ministerio de Salud Pública puede comprar las medicinas por subasta inversa. Y lo puede hacer también por el régimen especial. Para que se pueda hacer por el régimen especial y se puedan hacer los cambios, como quedó demostrado en los testimonios recabados en la Comisión de Fiscalización, hubo reuniones en la Secretaría de la Presidencia de la República con la directora del CERCOP y con la ministra de Salud. Porque la intención era tener más facilidades para adquirir la medicina. De la primera forma, que era la subasta inversa, ciertamente se firmaron convenios con cuatro grandes distribuidoras y sus filiales, que eran farmacias, proporcionaron con 170 nuevos medicamentos que pertenecían a estas cuatro distribuidoras, proporcionaron 30 millones de dólares en medicinas. Ahí no habría mayor problema. El problema vino con el régimen especial. Para entenderlo, el Ministerio de Salud Pública invitó a las universidades públicas, que tienen empresas públicas, y les invitó a que ellos le vendan al Estado medicinas. Pero las empresas públicas, dentro de su razón social, dentro del sugiro del negocio, no pueden vender medicinas. Entonces, con este cambio de la norma, lo que hicieron es ayudar a las empresas públicas que querían vender medicinas, hacerlo. Y hubo dos empresas públicas que aceptaron firmar acuerdos con el Ministerio de Salud. La UTA, que es la empresa de la Universidad de Ambato, y la UTEC, que es la Universidad de Quevedo. ¿Qué es lo que ellos hicieron entonces? La empresa pública, con su empresa pública, formó y firmó alianzas estratégicas, dijeron ellos, y estos a su vez le compraron a laboratorios. Y ahí viene la trampa, señores asambleístas. Resulta que, desde el año 2012, la empresa Ginsberg Ecuador ha venido vendiéndole al Estado ecuatoriano medicinas. Pero el año 2017, esta empresa Ginsberg, que es un laboratorio, fue inhabilitada en el CERCO. ¿Por qué fue inhabilitada? Porque le debe al Seguro Social un millón doscientos mil dólares, que todavía no paga. Y el año 2019, fue declarada contratista incumplida. Para los que no son abogados, que forman parte de esta asamblea, cuando una empresa es declarada contratista incumplida, no le puede vender un alfilera al Estado ecuatoriano. Nada. ¿Cuál es la trampa? Resulta que la señora ministra de Salud le dice al interpelante y a la comisión, yo he cumplido con la ley, porque no he comprado como ministerio a Ginsberg Ecuador las medicinas. Quien le compró las medicinas fue la UTA. La UTA le compró al aliado estratégico y este a su vez le compró a Ginsberg. Pero terminaron en las bodegas del Ministerio Público de los hospitales públicos y en las bodegas del Seguro Social medicinas de la empresa Ginsberg. Para que tengan ustedes una idea clara, con la UTA se firmó un contrato por 19 millones de dólares. Se firmó en diciembre del 2021 con el Ministerio de Salud y se entregaron 12 millones de dólares, de los cuales se pagó solo un millón doscientos. Ahora bien, producto de la investigación que hemos realizado, el ARSA, que es el órgano de control, decidió realizar una verificación en sitio, en Ginsberg. Y como Ginsberg no dejó entrar al ARSA a verificar cómo se estaban haciendo o fabricando las medicinas, vino una suspensión temporal por el mal uso de las prácticas de manufactura. Eso fue el 19 de mayo del año 2022. Frente a ese oficio que llegó el ARSA, que le decía a los hospitales públicos que ustedes no pueden entregar esas medicinas de Ginsberg porque no son aptas para el consumo humano. La ministra Garzón pidió una aclaración al oficio y la aclaración que dio ARSA fue ok, todo lo que se haya recibido hasta el 19 de mayo se puede entregar al público siempre que el comité farmacológico de los hospitales públicos verifique si esas pastillas son o no aptas para el consumo humano y advirtió además que había que tener atención con las alertas que se podían presentar en las personas que son los pacientes que consumían las pastillas. El mismo 19 de mayo vino la primera alerta y luego vinieron 18 alertas más. Todo esto que les estoy señalando señores asambleístas fue debidamente presentado antes de que se hagan las audiencias y con las respuestas de los testimonios y con los informes que salieron de esas comparecencias se llega a la conclusión porque lo informó el ARSA el día 8 de diciembre del 2022 que esas 18 alertas significaban y significan que los productos que entregó Ginsberg al Ministerio de Salud y al IES en esas 18 alertas no son altas para el consumo humano. Claro aquí puede ser que algunos de ustedes compañeros asambleístas si les dan una pastilla que le dicen que esa pastilla es para bajar la presión y ustedes se la toman pero resulta que eso no era para la presión no era para nada pero esas pastillas las ha consumido la gente humilde nuestro pueblo y esas pastillas se encuentran actualmente ahí en las bodegas de los hospitales públicos del Ministerio de Salud y de el IES ¿cómo pueden decir que no ha pasado nada? Significa que los ecuatorianos han venido tomando pastillas que no se podían consumir a vista y paciencia del Ministerio de Salud y yo no puedo aceptar que hayan compañeros asambleístas que se abstengan frente a estas pruebas entiendo la posición de los asambleístas de gobierno porque están defendiendo a su ministro pero también tengo claro señores asambleístas que las mañas en la venta de medicinas en este país no han terminado con este gobierno son heredadas de los gobiernos anteriores ahí están los que quieren proteger a las farmacéuticas y que no están defendiendo y no han defendido la salud del pueblo ecuatoriano está demostrada con las pruebas abundantes que se presentaron que la misma directora de de Larsa cuando le pregunté señora doctora usted se tomaría esta pastilla que usted ha inmovilizado porque no tiene las buenas prácticas de manufactura usted se tomaría la pastilla en este momento si le doy un vaso de agua y me dijo yo no me la tomaría pero si lo está diciendo la directora de Larsa claro el pueblo ecuatoriano no ha tenido esa posibilidad de ser advertido en este en este juicio político se demostró además que el IES el encargado de la dirección de el IES le dijo al gobierno nacional nosotros no le podemos comprar medicinas a empresas que se encuentren inhabilitadas y adhirió de la empresa jeans de Ecuador ahora se nos quiere decir señores asambleístas y pueblo ecuatoriano que no se había hablado de la ley y yo les voy a decir porque mi experiencia en el ejercicio profesional siempre me enseñó que hay que ser mal pensado yo les voy a decir que para mí se cambió la ley se hizo el bypass se hizo la trampa y se entregó esas medicinas para que el pueblo ecuatoriano las esté consumiendo eso evidentemente es atentar contra los derechos de los ecuatorianos y es una demostración clara del incumplimiento de la función de un ministro que tenía que tener claro que no se podía comprar medicinas a una empresa que se encontraba inhabilitada quiero también señalarles señores que aquí a esta asamblea vinieron los padres de familia de los niños víctimas de enfermedades catastróficas y del cáncer y fueron ellos los que dijeron que no han sido atendidos adecuadamente por el ministerio de salud durante el periodo que la señora Garzón ha sido ministra aquí se logró demostrar que la corte interamericana de derechos humanos ante el incumplimiento de una sentencia de la corte constitucional aprobó una medida cautelar de protección para los enfermos de enfermedades catastróficas la señora ministra cuando compareció dijo sí pero la sentencia de la corte interamericana vino en el mes de agosto y yo fui ministra hasta el mes de julio pero fue casualmente por su incumplimiento que se planteó la demanda ante la corte interamericana así que frente a actos y sentencias que están demostradas y que han sido ejecutadas y que el Ecuador es responsable no se puede nadie lavar las manos el ministro actual de salud cuando compareció dijo yo no soy responsable del incumplimiento anterior lo comienzo a hacer desde que yo asumo la función dijo además porque para para que ustedes sepan la empresa UTA cuando compareció dijo señores yo quisiera que ustedes le digan al ministro al ministerio de salud que me paguen señor asambleísta dispone de un minuto por favor muchas gracias ese millón doscientos que no están de bien mire por razón en razón del tiempo señora presidenta yo tengo que pedirle a ustedes señores asambleístas atendiendo una moción que he presentado que ustedes acepten llamar a juicio político a la señora ministra de salud el Ecuador no puede ser engañado y nosotros aquí somos los mandantes del pueblo ecuatorial y no podemos dejar en la impunidad y no podemos dejar de sancionar a una señora que ha sido ministra de salud a la que no la vamos a sancionar por las cosas buenas que ha pudo haber hecho sino por las cosas malas que han sucedido y por la afectación que ha habido del pueblo ecuatorial hay una moción presentada y pido que se en el momento oportuno señora presidenta de Salalea para que se llame a juicio político a la doctora Jimena Garzón ex ministra de salud muchas gracias